Rodilla en el suelo, posición 3, fuego, fuego, fuego. Un polígono clandestino, un funeral y un club nocturno, el contexto hoy puede ser cualquiera. A Chile las armas y sus piezas están ingresando como simples encomiendas. Tenemos por ejemplo esta munición que viene en su eslabón, en su cadena y la hacen pasar como cinturón. Lo que uno ha visto en el último tiempo es un incremento de todo el contexto vinculado con el tráfico de armas en el aeropuerto. En este momento la aduana encontró un elemento que es sospechoso. Como ingresan al país quienes están detrás de estas peligrosas importaciones, el fenómeno va en alza. Seremos testigos de ello en este punto de control de aduana en el aeropuerto. Podría ser un tipo de escopeta, hay que revisarlo inmediatamente. En este momento hemos visto un aumento considerable en la importación de parte o piezas de armas de fuego. Principalmente miras telescópicas, silenciadores. Un incremento en la Internación a Chile de elementos prohibidos que buscan potenciar un arma de fuego. Fiscales, policías y expertos coinciden en los perfiles de importadores que hoy se consolidan. Uno en especial, personas con gran poder adquisitivo, contactos y afición por las armas. Sus pedidos llegan a la puerta de sus casas. Las personas cometen el delito al disfrazar su procedencia. Las declaran como otras cosas, por ejemplo, partes de máquinas. ¡Cuelo, suelo, suelo! A simple vista, una encomienda cualquiera. Adportas de ser entregada un frío 31 de agosto en este acomodado barrio de Lo Barnechea. El repartidor lleva en sus manos una caja con insumos provenientes desde el extranjero. Pero aquí nada es lo que parece. Pronto veremos el peligro al interior de este tipo de envíos. Los chips, que últimamente se han vuelto de manera muy común, inclusive hasta en canciones. Son utilizados principalmente por personas que quieren aumentar la cadencia de tiro en un arma de fuego. ¿Disparar en ráfaga? Y eso tiene una mayor, probablemente, contundencia, importancia en las poblaciones. Los llamados chip, que describe el fiscal de Pudahuel, Daniel Contreras, son solo algunos de los accesorios que están siendo internados a Chile. Esto, como parte de un fenómeno en alza a la importación de partes y piezas de armas de fuego. Accesorios que van tanto para volverla un poco más sofisticada, como para poder aumentar su poder de fuego o su precisión. Todas cuestiones que, por supuesto, están prohibidas en Chile. Elementos prohibidos que hoy ingresan al país como si fueran simples encomiendas y que llegan a la puerta de la casa. Por medio de entregas vigiladas, las policías hacen seguimiento a los envíos para dar con los responsables. Las personas cometen el delito al disfrazar su procedencia. Es decir, las declaran como otras cosas, por ejemplo, partes de máquinas, partes o repuestos de distintas índoles, y tratan de camuflar su ingreso al país. ¿Quiénes están tras estas importaciones? Por un lado, aquellos que buscan delimitar territorio vinculados principalmente a bandas delictuales, pero este no es el único perfil. Es un invernal 31 de agosto, un día frío y calmado en este acomodado barrio de Lovarnetchea. En instantes, una encomienda que parece inofensiva será entregada. ¿Quién la espera? Es un alto ejecutivo de una empresa telefónica. Claro que el repartidor es un policía que está encubierto de la PDI. Lo que se había importado eran partes y piezas de armas de fuego que están prohibidas. Debido al poder adquisitivo que tiene, empezó a adquirir de manera legal armas e inscribirlas de manera también legal. Sin embargo, frente a ello, se vio la tentación de importar otros elementos, otras cuestiones de manera ilegal que pudiesen incorporar a estas armas de fuego. Tras la entrega vigilada, este alto ejecutivo fue detenido y luego formalizado por tráfico de armas, pese a que contaba con licencia de deportista. Las piezas ingresaron como protectores plásticos y set de tuercas para evadir las fiscalizaciones. En su casa fueron incautadas además gran cantidad de armas y municiones. Su caso da luces de un perfil de importador que se ha venido consolidando en medio del fenómeno. Tenemos dos tipos de perfiles con respecto a personas que se dedican a la práctica de tiro deportivo, coleccionistas que traen estas piezas, que las disfrazan a sabiendas que es ilegal. Y tenemos otro tipo de personas que son los armeros artesanales, que importan estas especies para modificar algún arma y venderla en el mercado ilegal. Hablamos de personas con un alto poder adquisitivo y red de contactos, un perfil que se repite constantemente en las importaciones de armas y piezas que hoy llegan a Chile a través del aeropuerto de Santiago, hoy una de las principales vías de ingreso. Uno ha visto en el último tiempo un incremento, de todo el contexto vinculado con el tráfico de armas en el aeropuerto. Esta gran cantidad de envíos hace que la detección sea cada vez más compleja. También las formas de ocultación de los elementos, por ejemplo, piezas que vienen dentro de maquinarias, piezas que vienen dentro de juguetes. El siguiente caso viene a engrosar una larga lista de importadores que hoy están en la mira de la justicia. Les vamos a hablar de la escopeta KSG, de la marca KELTEC, de una escopeta calibre 12. Se trata del armero profesional Mauricio Sepúlveda. En marzo de 2022 importó tres escopetas KELTEC, calibre 12 y un fusil de igual marca. La fiscalía lo acusa de ingresarlos como repuestos y aparatos mecánicos por un costo cercano a los 200 mil pesos, cifra que estaría muy por debajo del valor real. Supuestamente, de acuerdo a lo que dice él, para ser exhibidas en una FIDAE. ¿Qué valor tenían? Son bastante caras, probablemente más de mil dólares, vale cada una de ellas. Y luego en su domicilio además encontraron más armas de fuego. Estas imágenes corresponden al registro del domicilio que se hizo tras una entrega vigilada por parte de la PDI desde el aeropuerto de Santiago hasta la puerta de su casa en Curacaví. El seguimiento permitió la incautación de fusiles, escopetas, pistolas y municiones. Encontramos varios elementos, armas que estaban de manera ilegal, pero además incautamos todas las armas que él mantenía de forma legal y informamos a la DGMN para que caducara los permisos correspondientes a esta arma. Habían armas que estaban modificadas, sobre todo su accionar de disparo. Totalmente grave esa situación. Se va a acreditar en tribunales todo el montaje hecho en mi contra. Contactamos a Mauricio Sepúlveda, armero, con más de 20 años en el rubro. Hoy está a puertas de un juicio oral en su contra por cinco delitos, entre ellos tráfico ilícito de armas y tenencia ilegal de municiones. Estoy siendo formalizado por una causa de un supuesto contrabando de armas. Disportamos unas maquetas para exigir enfidades de una marca americana que se llama Kelte. Esta escopeta, ¿qué es la diferencia de la escopeta convencional? Es que tiene dos tubos alimentadores. Sepúlveda es proveedor de armas e insumos para análisis balísticos y forenses de diversas instituciones del Estado. Hoy niega las acusaciones, la encomienda alertada por aduana segura y que llegó desde Estados Unidos no incluía armas de fuego. Salieron con un documento del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. O sea, aquí no salieron escondidas en otra maleta, no. Se imputó traer supuestamente armas para traficar y eran simplemente maquetas. Se hicieron todos los peritajes respecto a estas posibles armas y los peritajes fueron concluyentes. No son armas. Calibre 12, debido a que la aguja percutora se encuentra cortada, presenta un pasador que impide su función. Y efectivamente es lo que señala este peritaje de la PDI. Los cuatro modelos importados no son armas porque no están aptos para el disparo, pero aquí la acusación persiste. La historia sumaría otro actor, un ex carabinero que habría trabajado como armero. Estados Unidos se las vendió porque Estados Unidos entiende que en algunas partes de su estado, ¿no es cierto?, en sus normas, dice que si le falta el 15% de su mecanismo, ya no es un arma de fuego. Por ende, le sacan una parte a estas armas, ¿no es cierto?, y la traen. Y acá, con un contacto que tenía con un armero artesanal, le pasaba esas armas para que él volviera a hacerlas funcionar. Eso será un antecedente que tendrá que determinar el fiscal. Pero la verdad, las cosas, en nuestra acusación, no existe ningún antecedente que diga relación con un carabinero o con otra persona del ejército o de alguna institución. Él alega su inocencia básicamente porque desea seguir dedicándose a la venta de armas de fuego. Nosotros creemos que es peligroso que este tipo de personas siga vendiendo armas de fuego en Chile. ¿Qué está pasando con los controles? ¿Por qué el fenómeno de las importaciones de partes y piezas sigue creciendo? Solo durante enero y febrero de este año ya han llegado a los distintos puntos de control de aduana más de 20.000 elementos entre armas y piezas de estas. Lo que más se repite y preocupa son las miras telescópicas. ¿El riesgo de esto cuál es? El riesgo de esto es que, por ejemplo, estos vengan con una función de visión nocturna o visión térmica. Justamente porque magnifica y mejora la visión nocturna de la arma. En este momento la aduana encontró un elemento que es sospechoso. Pese a que existen ingresos ilegales también por vía terrestre y marítima, hoy las alertas se levantan en torno a las importaciones aéreas, en especial en este punto de control de aduana en el aeropuerto de Santiago. Tenemos, por ejemplo, esta munición que viene en su eslabón, en su cadena y la hacen pasar como cinturón. Todos vienen, algunos percutados y otros no. Cambiando ciertos elementos puede ser apto nuevamente para el disparo. Somos testigos de una fiscalización acompañados por un armero de la Dirección General de Movilización. Semanalmente colaboran con aduana para hacer una mejor detección. Las importaciones llegan desde Estados Unidos, Israel y Turquía, entre otros países. Por la naturaleza de su trabajo prefiere no revelar su identidad. ¿Qué es lo que te llama la atención de que se esté importando este tipo de elementos? El calibre, porque es calibre, es un alto calibre, no es un 9 milímetro. ¿De eso estamos hablando de un armamento de guerra, por ejemplo? Podría ser un armamento de guerra, un fusil, etc. Armamento un poco más pesado, de mayor daño que una pistola 9 milímetro. En muchas ocasiones, producto de un hallazgo inicial nuestro en un envío de e-commerce, se llega al destinatario donde se encuentran grandes cantidades de armamento y municiones. Entre los elementos prohibidos incautados por aduana y también armas a fogueo, piezas creadas con impresoras 3D y otros productos regulados por la Ley de Control de Armas. Tenemos electrochoc, que al parecer es una linterna, pero realmente es un electrochoc. En este caso, este tipo de electrochoc es un elemento prohibido, porque está escondiendo su apariencia real, no un elemento de fantasía. Bueno, esto es una pistola, una pistola que es a fogueo. Si tú lo ves aquí, el cañón no está apto para el disparo. ¿Y esas son las que se adaptan? Se pueden adaptar. Cargador, cargador, cargador partes y piezas de arma. Esto es un cargador expandido. Deportistas pueden tener esto, pero siempre y cuando tengan su resolución correspondiente. Si en 2022 aduanas incautó a lo largo del país 80.000 productos vinculados con su plan integrado de seguridad, en 2023 la cifra se elevó cerca de los 100.000. De este número, 22.000 elementos eran partes y piezas de armamentos y los números siguen a la alza este 2024. ¿Hay falta de recursos, director? Yo diría que no, yo diría que el servicio cuenta con los recursos y bueno, por cierto, ante la gran cantidad de elementos que están entrando, siempre los recursos se van siendo escasos. La llegada a aduanas de nuevos equipos Rayos X busca hacer frente a estas peligrosas encomiendas que potencian un arma de fuego. Volvemos con la fiscalización. ¿Qué es lo que pasa con este paquete? ¿Qué es lo que está mal? Para la aduana esto es un similar o un Ronnie, un adaptador para pistola. El tirador lo ocupa con su culata, empuñadura, inserta la pistola y le pone el adaptador y dispara en Rafa. En este momento la aduana encontró un elemento que es sospechoso. Esto es una mira telescópica, por la capacidad que tiene el alcance. Por eso es controlado. Entonces le mejora la condición al tirador en el momento de disparar. A fines de marzo, recién pasado, precisamente por la importación de miras telescópicas, el Servicio Nacional de Aduanas se querelló en contra de un exfuncionario de la Armada. El tema se había mantenido en completa reserva. Hasta ahora, Mega Investiga accedió a los antecedentes. Entiendo que hay una causa que podría estar un cierto partícipe, una empresa que está ligada al parecer a un exfuncionario de la Armada y está originada en una detección realizada por la aduana metropolitana y la causa es reservada. Por lo tanto, en este momento no estoy en condiciones de entregarle mayor información al respecto. La querella se presentó por tráfico ilícito de armas en contra de Carlos Blamey y su empresa dedicada a la construcción y reparación de buques, además de otras actividades técnicas y comerciales. fuimos en búsqueda de este exfuncionario de la Armada. Sí, es su trabajo. Él es proveedor, él está certificado. Todos los requerimientos no es primera vez que lo hace tampoco. Esa misma cosa. Él no ha hecho nada malo, nada ilegal. Blamey mantiene al menos 149 órdenes de compra con instituciones del Estado como la Armada y servicios de salud, entre otros. ¿Qué pasó entonces en este caso? Solicitamos una entrevista con él y sus abogados. En este edificio de Valparaíso fuimos citados por la defensa de este exfuncionario de la Armada para conocer detalles de la querella, pese a que existía una coordinación. Una vez que llegamos al lugar, declinaron darnos una entrevista. Solo fuera de cámara señalaron que los elementos hoy cuestionados no son piezas que puedan ser incorporadas en un arma de fuego. Indicaron además que aquí hubo un error en la calificación hecha por los fiscalizadores de la aduana. Nunca entendió él por qué la aduana hizo esto y yo creo que fue una persona en la aduana que se equivocó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué alerta se dio? Bueno, ahí se generó un análisis de información y se detectó el ingreso de miras telescópicas con capacidad de edición nocturna, que son elementos prohibidos. ¿Qué otro antecedente nos puede aportar respecto a la...? No, tengo más antecedentes que aportarle. La verdad que es una causa reservada. Casos que deben ser investigados y que hoy mantienen en alerta a las autoridades, sobre todo en medio de un sistema que ha mostrado deficiencias en el control de armas. Así lo reveló una auditoría publicada en 2021 por Contraloría a los organismos encargados de fiscalizar la Dirección General de Movilización Nacional y Carabineros. Entonces, se mencionaba civiles con antecedentes penales, fallecidos, incluso menores de edad, con inscripciones vigentes para aportar armas. Un informe de seguimiento publicado en octubre pasado reveló que la mayoría de las observaciones no han sido subsanadas. En lo que a nosotros nos corresponde como Ministerio Público, nosotros tenemos un fuerte trabajo con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, con Gendarmería. También hay un factor relevante, ¿cierto? a efectos de ir controlando lo que tiene que ver con el tráfico de armas y con el uso de las armas de manera ilegal. Nuestro rol en resguardo de la seguridad del país, de las personas, es cada vez más importante y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, tanto como aduana, como en la labor desarrollada con el Ministerio Público, con las policías y con la Dirección de Movilización Nacional. Consultados por este tema, la DGMN declinó darnos una entrevista argumentando problemas de agenda. Hablamos de encomiendas con poder de fuego, un peligroso fenómeno que hasta ahora no ha podido ser controlado.